Reduce los sofocos de la menopausia con 6 remedios de origen natural Hay algunas infusiones y remedios naturales que, gracias a su aporte de fitoestrógenos, pueden sernos de gran utilidad a la hora de combatir los sofocos de la menopausia. Los sofocos son uno de los síntomas que sufren las mujeres por los cambios hormonales que se producen al llegar a la etapa de la menopausia. Se caracterizan por una fuerte sensación de color corporal, casi siempre acompañada con sudoración profusa y enrojecimiento de la piel. Suelen presentarse con más frecuencia durante la noche, influyendo en la aparición de problemas de sueño, dado que tiende a interrumpirlo. A su vez, tienen un impacto negativo en la salud emocional, puesto que se relacionan con la ansiedad y los cambios de humor repentinos que se dan durante este periodo. La buena noticia es que se pueden sobrellevar, ya que la práctica de hábitos saludables y algunos remedios naturales minimizan sus efectos. En el siguiente espacio queremos compartir 6 interesantes soluciones que se pueden preparar como complemento para controlar este problema. Agua tibia con miel La miel de abejas está llena de enzimas y nutrientes esenciales que ayudan a disminuir los sofocos nocturnos al llegar a la menopausia. Su consumo favorece la regulación de la temperatura corporal y, de paso, mejora la calidad de sueño. Ingredientes 1 Taza de agua, 250 ml, 1 cucharada de miel, 25 g, preparación calienta la taza de agua y, cuando alcance una temperatura apta para el consumo, dilúyele la miel. Modo de consumo Ingiere la bebida 30 minutos antes de acostarte. Tómala todos los días. Lee también, 8 beneficios medicinales de la mezcla de canela y miel 2. Infusión de raíz de regaliz La infusión de raíz de regaliz es un remedio efectivo contra los síntomas de la menopausia, ya que este ingrediente es una fuente importante de fitoestrógenos naturales. Estas sustancias ayudan a equilibrar la actividad hormonal y, a su vez, estabilizan el funcionamiento del sistema nervioso. Ingredientes 1 Taza de agua, 250 ml, 1 cucharadita de regaliz rallada, 5 g, preparación pon a hervir una taza de agua y, cuando alcance su punto de ebullición, agrégale la raíz de regaliz. Dejalo a fuego bajo durante 2 o 3 minutos y retíralo. Espera que repose a temperatura ambiente y cuélalo. Modo de consumo Toma la infusión a media tarde y, si gustas, antes de acostarte. Té de alfalfa El té elaborado con brotes de alfalfa tiene la capacidad de contrarrestar la disminución en los niveles de estrógenos, principal responsable de los sofocos de la menopausia. Esta bebida natural regula la temperatura del cuerpo y ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Ingredientes 1 cucharada de brotes de alfalfa frescos, 10 g, 1 taza de agua, 250 ml, preparación incorpora los brotes de alfalfa en una taza de agua y ponla a hervir, a fuego bajo, durante 5 minutos. Ingredientes 2. Espera que repose hasta que sea apta para el consumo y cuélala. Modo de consumo Toma la bebida después de cenar. Infusión de trébol rojo La infusión de trébol rojo tiene fitoestrógenos y minerales esenciales que contrarrestan los síntomas causados por los descontroles hormonales durante la menopausia. Es una de las mejores soluciones contra los bochornos y la sudoración, dado que estabiliza la temperatura y optimiza la circulación. Ingredientes 1 cucharada de trébol rojo, 10 g, 1 taza de agua, 250 ml, preparación pon a hervir una taza de agua y, cuando esté lista, añade la cucharada de trébol rojo. Ingredientes Deja que repose de 10 a 15 minutos y sírvela. Ingredientes Modo de consumo Ingiere 2 o 3 tazas de infusión al día. Visita este artículo, cómo evitar la sudoración excesiva 5. Infusión de clavos rojos Los clavos rojos son una especie natural que aportan pequeñas dosis de isoflavonas, un tipo de fitoestrógeno que reduce la severidad de los sofocos causados por la menopausia. Estos están llenos de aceites esenciales y nutrientes de alta calidad cuya asimilación promueve la salud de la mujer. Ingredientes 1 taza de agua, 250 ml, 1 cucharadita de clavos rojos, 5 g, preparación hierve una taza de agua y, cuando llegue a punto de evolución, agrégale los clavos rojos. Ingredientes Espera que repose 15 minutos y cuélala. Modo de consumo Toma 2 tazas de infusión al día, una en la mañana y otra en la noche. Té verde El té verde es una de las bebidas que más se recomiendan al llegar a la menopausia, dado que contiene polifenoles y fitoestrógenos que mejoran la salud. Estas sustancias, además de sus vitaminas y minerales, favorecen el equilibrio hormonal y disminuyen los episodios de calores e insomnio. Ingredientes Ingredientes 1 cucharada de té verde, 10 g, 1 taza de agua, 250 ml, preparación Añade la cucharada de té verde en una taza de agua hirviendo y espera que repose 15 minutos. Ingredientes Modo de consumo Toma la bebida una hora antes de acostarte. Ingredientes ¿Te animas a probar estos remedios? Si te está quejando este síntoma y aún no consigues sobrellevarlo, prepara alguna de estas soluciones y comprueba por ti misma sus bondades. ¡Suscríbete al canal!